Reacciona algo de NBA, hoy vamos a reaccionar a varios vídeos, ¿vale? Bueno, por ahora uno seguro, ¿vale? Que es Chris, ¿os acordáis de Chris? Que es el pivot que estaba antes con Nick Briz Ha subido un vídeo en el que parece que se pega de hostias con otros youtubers con AJ Laprey Y parece ser que se pelea o algo así Entonces quiero verlo, quiero verlo A ver qué tal, a ver qué tal va la cosa Vale, vamos al lío, no me voy a enrollar más Vamos, vamos por faena Tengo este vídeo, ¿vale? Tenemos aquí el canal de Chris, ¿vale? El canal de Chris que tiene ya, ha crecido un montón su canal, ¿eh? Debo decir que ha crecido un montón el canal de Chris Entonces el vídeo se llama Trash YouTube Hoopers Es decir, youtubers de baloncesto que son basura Intentaron robar mi contenido Y lo jugó con Jesse God ¿Os acordáis el vídeo de Nick Briz, me parece que fue? O de Carlos, me parece que fue de Carlos Que había uno que hacía las hessies muy bien Ese se llama Jesse God Es bastante conocido en la comunidad de básquet Yo no tenía ni idea de quién era Y es el que hace esos movimientos tan tochos Lo vamos a ver porque son 36 minutos Y parece que es un vídeo que hay bastante de salseo Me han salido clips por Instagram Y yo solo quiero ver esto Así que nada, aquí no hay Carlos Pero aquí hay hostias Este tío Este tío Es youtuber de básquet Es el colega de AJ LaPrey O sea, se pelea con Chris Yo pensaba que jugaban juntos Están en Los Ángeles Están en Venice Yo he estado ahí Yo he jugado ahí Míralo, si este es AJ LaPrey Es AJ LaPrey Míralo Es AJ LaPrey Vosotros lo conoceréis Si no sabéis quién es Habéis visto los vídeos Seguro que lo habéis visto Un vídeo super viral Que era el de los nerds Jugando en Venice Es este Es este tío Este tío es casi profesional Vosotros no lo haces ¿Por qué no lo haces? No, no, no Oh my fucking god This fucking vanilla ice cream Is this ice cream? Oh my fucking god Oh my fucking god Man, that's weak as fuck Free that's it ¡Oh! ¡Uy, se le ha salido, eh! ¡Aaah! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Fucking little! ¡Fucking fool! Esto es la intro, eh. ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, le arrancó la camiseta! ¡Le arrancó la camiseta! Espera, espera, que esto tiene pintón, eh. Esto tiene pintón. Bueno, dice que estaba montando esto y que algo parece. Parece que alguien les vino y les quiso jugar o yo qué sé qué, hostia. Pues fue AJ Lapreye. No hay ningún post, dice. Están diciendo que no quieren jugar o que no van a subirlo. O algo así. Y él dice que no, que él va a grabarlo y lo va a subir y todo. O sea, que no... Es lo que hay. Ah, o sea, que lo que querían era subirlo en sus canales y él también. O sea, querían subir el mismo partido en 4 o 5 canales. Venga, va, ahora sí. Joder, chaval, 4 minutos. Luego me decís a mí. Luego me decís a mí, eh. Mira al vikingo. Mira a mi padre. Ahí está. Buen corte del vikingo. Este es bueno, eh. AJ Lapreye es muy bueno, eh. Bang, bang. El primero. El primero. Este es muy bueno. Mira que sí got. El primero. Este es Chris Staples. Este es Chris Staples. Este es Chris Staples. Este es Chris Staples. Es un matador que alucinas. Este estuvo en el concurso ese del Dan… No me acuerdo cómo se llamaba. Un concurso… Era un reality de mates, de matadores. A contraluz muy mal, eh. O sea, subir los vídeos a contraluz, mal. Vamos, Gesi. Gesi… Gesi God es una delicia. Ay, mi padre. Ay, ay, ay. Madre, que piedra como ha sonado, loco. Lo va a sacar el tiro. Uf, tremendo. Ese no sé quién es. Jason. Oh, what? That was a jack. 4-1. Se parte. Se parte. Es que te tienes que reír con eso. Qué bien. Qué bien. Eso es, bullet pass. Ese es enorme. Este tío… Mira a mi padre. Mira al vikingo. Ay, que la pierdes. No la pierdes. No la pierdes. Pues sí la ha perdido, sí. Ah, no, no, no. No la pierdes, no la pierdes. ¿Qué haces? Te amo. Qué bueno. Eso es. Qué buen robo de Chris. Mira cómo corre. Oye, corre, eh. Parece que no, pero corre. Vaya pase de mierda. Vaya pase de mierda. Ojo, la diferencia, eh. Ojo la diferencia, gente, de que está todo el mundo detrás de las líneas. Imagínate un vídeo de Nick Breeze ahí. Si hay un vídeo de Nick Breeze, la pista siempre se acorta. Siempre se queda a la altura de lo que es la botella. Y solo puedes entrar por aquí. Porque todo esto de aquí, toda esta parte de aquí, llena de gente. Hessey Got es una delicia. Paso, ¿no? Bueno, va, va, va. Ojo, ¿se mete con él? Te está metido con un tío que podría haber jugado... De hecho, jugó en División 1, me parece. O estuvo a punto de jugar en División 1. Y estuvo a punto de jugar en la Gili. O hasta a lo mejor se está preparando para jugar en la Gili. Uy, ¿cómo iba? ¿Dónde iba este? Y luego me decíais a mí que se me oía de mí reventado. Mira este, se está muerto. Está Chris muerto. Solo habla él. Es que solo habla él. Es un monólogo. Es impresionante. No se calla. No se ha callado en todo el vídeo. Good try on one. En la boca. Madre mía. ¡Crizz! 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 ¡Such a ugly ass up! ¡Ya te voy a calentarlo! Le hice dilo por el micro, me lo ha dicho. Ese es bueno, ¿eh? Este chaval es bueno. ¡Qué canastón acaba de meter! ¡Qué canastón acaba de meter! Y Chris Staples, raro es que no haga un matazo de la hostia. Este tío es un matador profesional. O sea, es de la hostia. Es impresionante. De hecho, creo, y esto es una suposición, es muy posible que Chris Staples tenga algunos mates suyos en el 2K. O sea, es muy probable. ¡Qué bien el pase! ¡Sí, señor! ¡Qué bien movido! Step back. T3. ¡Hostia! Se le queda corto, ¿eh? Lo veo a medio gas a Angel Aprey, ¿eh? Lo veo a medio gas. Es una puta pasada, tío. ¡Qué bueno es, tío! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Sabéis quién es este? ¿Sabéis quién es este? ¿Quién creo que es este tío? Porque creo que sé quién es ese pelo. Creo que es Jordan Kilgannon. Creo que es Jordan Kilgannon. No se le ve muy bien. Pero creo que es Jordan Kilgannon. Ese lo conocéis seguro. Sí, sí, sí. Tiene que ser él, ¿eh? Es Jordan Kilgannon, chaval. Ojalá entrar a jugar. Anda, que no ha habido gente que me ha dicho que reaccione a Jordan Kilgannon. Así. Por ahora veo el ritmo un poco bajo, ¿eh? Tengo que decirlo. El ritmo bajo y Chris está muerto ya, ¿eh? O sea, está para pedir cambio. Tío. ¡Qué mierda de defensas, tío! Si estás solo y lo estás enchufando, tío. ¿Aliop? ¡Uy! Yo quiero ver una lío para Chris Stapos, tío. Vamos. ¿Qué hace? Ah. Buena, Chris. Eso es. ¿Qué pasa, 60? A todos, 40. ¡Uy! ¡Mirad, voy a dejar de montar a la pala! ¿Qué dice este? Este se está viendo lo mismo. ¿Qué dice? Ojo a este. Oh, give me that! Tapón de mi padre. ¡Ley! ¡No! ¡Yelly! ¡A falla una jelly! ¡Yaaa! Están ahí. Están ahí. Estos son muy buenos, eh. ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Estoy ahora mismo, vamos. Como si vieras a un mono con una pistola, tío. Sí, es Jordan. Ah, no, no. Es Jordan Kirgan. Es un calvo. No era el pelo azul. Son gafas de sol. Take that shit, Tommy. He got no handles. This shit soft, yeah. Set a screen. Yeah. Yeah, come here. Come here. Uy, 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 uy. Qué cara, Ston acaba de meter. Los acaba de reventar. Game, Nat. Get out of my face. ¿Qué haces? Game, Nat. You need to stack up. G-Nat. Me voy a matarlo. Best of three. Best of three, ojo, eh. Al mejor de tres, eh. Don't wanna have no respect for my content, Bet. Now you ain't getting no respect. Greg, next time he goes to the lane, don't get in my way so I can punch this shit. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Quiere... Dice que cuando la próxima vez que pase uno Que se quite, que le quiere pegar un puñetazo Literal, ¿eh? O sea, flipas Vaya tela, tío, está hecho polo, ¿eh? Decía que no respetan su contenido, no sé por qué A lo mejor porque querían jugar sin cámaras No sé, o algo así Shaq, y le llama Shaq Doble aro, doble aro ¿Estás solo? Uy, uy, el tembleque Ay, no puedes hacer eso y fallarle Y mira el vikingo, tiene que venir él a salvar los muebles, ¿eh? Creo que se llama Greg Creo que se llama Greg Esto es duro Estos son buenos, ¿eh? ¿Qué pasa si lo metes, tú? No hemos visto nada, continúen Continúen, amigos Durú Durú Yo no sé Yo no sé qué se toma Chris antes de los partidos Pero va aceleradísimo Es increíble Va aceleradísimo, tío Más afónico de cansado ¿Y qué? ¿Qué hace? ¡Uy! ¡Uy, se mete eso! Un molinillo de bandeja Uy, buscaban ahí cosas turbias, ¿eh? Buscaban aliups Algún mate tienen que hacer ¡Qué bonita! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡No, tres! ¡No me preocupo con el uno! ¡Esto es tan lento! ¡Oh, eso es lo que pensé! ¡Esto es lo que pensé! ¡Esto es lo que pensé! ¡Qué matando! ¿Este hombre llega al mate? Hostia, yo no pensaba que llegaba al mate ¡Gessy! Pensaba que no llegaba Bueno, bueno En la cara ¡Oh! ¡Foy demasiado bueno! ¡Oh, qué bueno! El pase, sí, señor Ese hombre no puede hacer nada ¡No puede hacer nada! ¿Se va a jugar este? Sí ¡Toma! Ganastón Ganastón de Staples, ¿eh? A ver si el piquino hace algo Que no le voy a hacer nada ¡Uh, le juega al poste! ¡Oh! ¡Oh, qué lástima! ¡Qué lástima! ¿Y Gessy? Patapam Tampoco ¿Para quién? Para Chris ¡Qué bien peleado, sí, señor! ¡Ay, le dan el pie! ¡Ay, solo Chris Staples! ¿Campita falta? Ah, pues no ¡El doble mate! Ese vale cuatro, ¿eh? Ese vale cuatro ¡Qué bien! ¡Uy, uy! ¡Pues Ganastón! Ha hecho una mierda de tiro ¡Ojo, Ganastón! A ver qué hace, a ver qué hace A ver qué hace ¡Uh, mamá! Le está diciendo ¿Estás teniendo suerte Que mi equipo no está aquí? Si no, os estaríamos matando No sé yo, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Esta jugada es una delicia Esta jugada es una delicia Menudo Eurostep ¡Buf! ¡Oh, Dios mío! ¡Buf! ¡No, Dios mío! ¡La del TikTok! ¡Qué bueno es, tío! ¡Oh, Dios mío! ¡No se le escapa, ¿eh? ¡No se le escapa, ¿eh? Ha votado fuera Pero no pasa nada Tú sigue Hasta donde tú quieras Le quita la gorra, le quita la gorra Se la pone Se sienta Bueno, 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 bueno Se la roba La mete No puedes hacer eso y pegar ese tablerazo No, no puedes Le ha tirado la gorra, sí, se la tira al suelo Cuando la han robado Qué viejo Le ha dicho Al de la gorra Le ha dicho, suerte que no te lo he hecho a ti Has tenido suerte para ti Que no te lo he hecho a ti, madre mía Que hecho polvo, tío Solo, completamente Dice, no te he tocado Dice, no te he tocado Le ha dicho, literalmente Le ha dicho, yo no te he tocado antes Tú no me puedes tocar a mí ¿Y esto qué es? Es que literalmente me han hecho falta dos clics Me han hecho falta dos clics Para llegar a este maravilloso frame En el que, bueno, pues se ven cosas Es el mejor frame de la historia Madre de mi vida Lo que le ha hecho, tú Madre mía Lo que le ha hecho Lo que le ha hecho Lo ha matado 13 de 8 Hostia, que te humillen de esa manera Y fallar un mate Vanilla Scoop, tío Es que no sé qué le dice del curo ¿Desde ahí? Se ha flipado Le acaba de romper la bici al pobre chaval El Gausscast, tío Ahora dice Larry Nance Le está llamando el Gausscast Y el otro en vez de ofenderse Le dice Soy más Larry Nance Están cayendo mucho en el Trastorkin Y ya estaría Venga, va, uno más En serio me estás diciendo Me estás diciendo en serio Que el tío se lleva Se lleva una garrafa de agua Para bebérsela Me da rabia ver al vikingo fallando tanto Es sin ninguna duda Mi jugador favorito del equipo de Chris Qué bien Este también me gusta mucho Pero me gusta más el vikingo Bueno, a ver No tiene mucho mérito Guaya pase, niño Ahora, lo de sacar desde la línea de fondo ¿Para qué? ¿Para qué? Chris Staple Toma Está loco, está loco Madre mía Cómo se saca esos tiros, tío ¿Cómo no saca esas bandejas, este pavo? Oye 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 Madre mía Es que va Claro, el otro va de cachondeo Y el otro va como si le fuera la vida Parecía un toro Un perro Saca los perros ¿Qué vacilada le está metiendo, eh? ¿Qué vacilada le está metiendo, eh? ¿Qué vacilada pega este? Me encanta este tío, eh Me está cayendo muy bien este tío No No Uy Oh, qué rabia que le salga todo eso, tío Qué bien jugado Oh, lástima La saca, la saca ¡Qué mareo! Ojo Viene este, viene este hombre Qué bien que cae, tío Es que sí, me la veo Qué mareo, tío Ahí va otra vez Ahí va otra vez Ahí va otra vez Qué manejo de balón, eh Eso no es fácil, eh Nada de lo que está haciendo es fácil Lo hace parecer fácil Pero no, no es fácil Ojo, se viene arriba ¡Uuuh! Eso es ¿His legs cramping? ¿Ajj? Tough I guess that's what happens When you've been a creator For that many years Dice, te dan rampas en las piernas Dice lo cual lo que pasa Porque se ve que Han estado discutiendo A J Laprey Le ha dicho Pues llevamos mucho tiempo Haciendo esto nosotros No vengas ahora aquí A decirnos qué tenemos que hacer Porque acaban de empezar Se podría decir Es que es increíble, eh Hace unas cosas impresionantes Este hombre Hace dobles también Mira, mira, mira ¡Pum! Ojo, se lía ¡Toma! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Le ha metido un sopapo Le ha metido un sopapo Le ha metido un sopapo AJ Laprey le ha dicho Que él solo Que él no quiere Negatividad ni nada Que él solo quiere Positividad y tal Y que es lo que Digamos que es lo que Predica Se podría decir Y entonces el otro Le está diciendo ¿Estás predicando Positividad Y me acabas de reventar La camiseta por un bloqueo? Ah, I've been doing this For 10 years I'm not turning my cameras off Oh, so you don't respect me And my content Did I invite you To come play here with me No Why are you here Ah, no, es al revés O sea, que no le había dicho Que apagara las cámaras Le había dicho Que no iba a apagar las cámaras Él O sea, yo lo estaba Vale, yo lo entendió mal O sea, creo que lo que he entendido Es que han ido a jugar Estaban grabando El AJ Laprey también estaba grabando Y digamos que Chris Había venido aquí Para él grabar su contenido Y parece ser que se estaban grabando Los dos estaban grabando Contenido a la vez Y Chris lo ha interpretado Como que estaba robándoles contenido Porque ellos también estaban grabando Cuando solo tendría que estar grabando Oye, escúchame Yo he estado en un sitio grabando Y hemos sacado tres vídeos He sacado yo vídeo Tres Collar y Jelly Pues que me estás contando No me importa, tío No me roban contenido De hecho, todo lo contrario Hacemos más grande la comunidad, tío Mira, mira, mira ¡Pum! ¡Qué galleturo! Oye, pues ha quedado guay, eh Oye, pues el vídeo al final Ha estado un poco así, así O sea, el nivel bastante bajo Pero luego ha terminado bien arriba, eh Tengo que decir que aquí Chris no tiene la razón O sea, si ellos están grabando Y te dicen que no van a pagar las cámaras Pues déjalos que graben, tío Que saquen contenido ellos A su manera Y tú sacas contenido A tu manera Tampoco es para pegarte Tres partidos que habéis jugado Enfadado todo el día Diciéndoles cosas Insultando Tres partidos Son tres partidos Que se ha pasado el rato Insultándolos O sea, es que esto ni Carlos Y luego le has metido un galletón A otro youtuber O sea, ¿qué quieres que te diga? Si es un compañero Si él quiere hacer su contenido y tal Si te arranca la camiseta Pues le dices Oye, ¿qué haces, tío? Y ya está Si sois compañeros de gremio ¿Qué coño haces? ¡Suscríbete al canal!